2, 3 Empezamos el Super Jersey Estamos en la Facultad de Ciencia Médica Con un par de colegas Que hoy vamos a hacer unas simulaciones de emergencias cardíacas aquí en la facultad Vamos a ver como le va a los instructores Voy a hacer un poquito de video para que lo vean No mucho, pero sí un poquito Vamos a ver como le va a los instructores Vamos a ver como le va a los instructores Vamos a ver como le va a los instructores e 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